Me preguntaron a mi Si estoy feliz con ella Les respondí que peleamos Más vuelo de amor Y no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Y entre golpes y besos Ese es mi deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sustiendo y queriendo Este amor enfermizo Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Más guita Por los gatos del norte Hoy estamos juntitos Más guita Y mañana ni nos vemos Más guita Más guita Más guita Mi mundo sin ella no tiene sentido